Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. A nada de regresar a rojo en el semáforo económico, Secretaría de Salud. El titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a conocer que de registrarse un incremento mayor en los casos de contagios de coronavirus, como los que se dieron esta semana, el próximo viernes el semáforo de la reactivación económica retrocederá a rojo. Lo anterior destaca, se advierte por el porcentaje de transmisión, letalidad, contagios y atención hospitalaria que se incrementó en esta semana. Pandemia ya provocó cierre de 300 cantinas, otras 600 lo harían devolver a semáforo rojo. El presidente de la Asociación de Cantinas y Bares de Guanajuato, Javier Quiroga, informó que alrededor de 600 establecimientos agremiados a su asociación se verán obligados a cerrar de forma definitiva si el semáforo de activación económica retrocede a rojo. El líder empresarial resaltó que se trata de un escenario catastrófico para su sector, pues la cantidad de negocios en riesgo equivale prácticamente al 40% de la totalidad de sus integrantes. IMSS e ISTE han suspendido tratamiento de cáncer a mujeres guanajuatenses. Mujeres enfermas de cáncer también son víctimas de violencia, pues son agredidas en su salud y las están matando en vida al reagendarle sus citas y no recibir atención médica por parte del Seguro Social y el IMSS. Esto señaló Gladys Miranda Pamatz, de la fundación que lleva el mismo nombre, quien además explicó que ya promueven un amparo para ayudar a un total de 80 pacientes de Irapuato, las cuales se estima atraviesan esta misma situación en el sector salud. La realización de la Feria Estatal de León 2021, que ha estado en duda ante los últimos picos de contagios por COVID-19, podría tener cambios como el aplazarla hasta mediados de febrero. Esto en lugar de iniciar durante enero, como se tiene tradicionalmente. Durante entrevista, el alcalde Héctor López Santillana refirió que esta decisión aún se está analizando por parte de las autoridades competentes, pero es una alta posibilidad de que se aplace la fecha. La comisión confirmó 11 puntos positivos a fosas clandestinas en el municipio de Acámbaro, dentro del predio ubicado al final de la calle León a Vicario, en las faldas del Cerro del Toro. Luego de tres días de trabajo entre el 1 y el 3 de diciembre, de acuerdo con la información de la dependencia, firmada por su titular Héctor Díaz Esquerra, al término de los trabajos se procesaron ocho puntos y se recuperaron 23 bolsas con restos humanos. Las fosas o cementerios clandestinos en municipios como Acámbaro y Valle de Santiago son los saldos de la violencia perpetrada por el cártel de Santa Rosa de Lima, así lo consideró el analista especializado en seguridad pública, David Saucedo. El también asesor advirtió que en lo particular los restos encontrados en Acámbaro corresponden a personas víctimas de secuestro y extorsión, por lo que se trataría de población civil. Agregó que ha documentado que estos cementerios clandestinos se ubican en las cabeceras municipales, pues son vigilados por halcones, mientras todos los movimientos son ante la pasividad de las autoridades municipales. Maestros quieren radiografía de escuelas antes de regresar a clases. Algunas ni agua tienen, aseguran. Antes de pensar en un regreso a clases, de cualquier forma, debe existir un estudio del estado en que se encuentran las escuelas, analizar al personal vulnerable y que haya personal extra para la aplicación de filtros sanitarios. Adriana Sánchez Lira, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, sección 13, expuso la necesidad de que servicios básicos, como el agua, lleguen a escuelas en donde ni siquiera este servicio tienen. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información. ¡Gracias!